Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Oraciones Cristianas en Español. En esta ocasión estaremos rezando las letanías de los santos. Antes de iniciar nuestra oración de hoy, quiero hablarte de un recurso increíble que hemos creado para ti. Amor y relaciones. Siete días de devocionales para fortalecer tus lazos. Este e-book te ofrece una guía espiritual para explorar el amor y las relaciones desde una perspectiva cristiana. A lo largo de siete devocionales descubrirás cómo el amor de Dios puede ser la base de todas tus relaciones y cómo aplicar estas enseñanzas en tu vida diaria. Además, tu adquisición contribuirá a nuestro canal de YouTube, permitiéndonos seguir compartiendo el amor de Dios con el mundo. Te invitamos a que explores más acerca de este valioso recurso en el enlace en la descripción de este video. Ahora, sumerjámonos en la oración del día. Letanía de los santos. Invocando a los santos en oración. Hermanos y hermanas en la fe, nos reunimos en oración para invocar la intercesión de los santos. Hombres y mujeres que han sido ejemplos de virtud y fidelidad a lo largo de la historia de la iglesia. Reconocemos que estamos unidos en una comunión de fe y que los santos, al estar cerca de Dios, pueden interceder por nosotros. Con humildad y confianza, invoquemos a estos santos para que nos acompañen en nuestra peregrinación de fe y nos ayuden en nuestras necesidades espirituales. Oremos juntos la letanía de los santos, confiando en la intercesión de estos modelos de santidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios, Hijo, Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. Santos Ángeles de Dios, rueguen por nosotros. San Juan Bautista, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Todos los santos patriarcas y profetas, rueguen por nosotros. San Pedro, ruega por nosotros. San Pablo, ruega por nosotros. San Andrés, ruega por nosotros. San Juan, ruega por nosotros. Todos los santos apóstoles y evangelistas, rueguen por nosotros. Todos los santos discípulos del Señor, rueguen por nosotros. Todos los santos inocentes, rueguen por nosotros. San Esteban, ruega por nosotros. San Lorenzo, ruega por nosotros. San Vicente, ruega por nosotros. San Fabián y San Sebastián, rueguen por nosotros. San Juan y San Pablo, rueguen por nosotros. San Cosme y San Damián, rueguen por nosotros. Todos los santos mártires, rueguen por nosotros. San Silvestre, ruega por nosotros. San Gregorio, ruega por nosotros. San Agustín, ruega por nosotros. San Jerónimo, ruega por nosotros. Todos los santos pontífices y confesores, rueguen por nosotros. Todos los santos doctores, rueguen por nosotros. San Antonio, ruega por nosotros. San Benito, ruega por nosotros. San Bernardo, ruega por nosotros. San Francisco y San Domingo, rueguen por nosotros. San Francisco, Javier y San Ignacio, rueguen por nosotros. San Juan María Bahiani, ruega por nosotros. Todos los santos sacerdotes y levitas, rueguen por nosotros. Todos los santos monjes y ermitaños, rueguen por nosotros. Santa María Magdalena, ruega por nosotros. Santa Inés, ruega por nosotros. Santa Cecilia, ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros. Santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros. Santa Teresita del Niño Jesús, ruega por nosotros. Todos los santos vírgenes y viudas, rueguen por nosotros. Todos los santos hombres y mujeres, rueguen por nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias por compartir este momento de oración con nosotros. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Si esta oración te ha sido de ayuda, por favor compártela con alguien que la pueda necesitar. Que Dios te bendiga y te guíe siempre. Te invitamos a rezar la siguiente oración con nosotros. Gracias por ver el video.